Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer un tip para hacer un decorativo que lo podemos utilizar en alguna cena romántica o... ¡Ay, ya sabes! Si te gusta decorar. Vamos a agarrar rollos de papel de baño y les vamos a medir más o menos 4.5 centímetros. Los vamos a marcar, vamos a agarrar papel decorado y vamos a marcar esos 4.5 centímetros y así todo a lo largo, ¿no? Lo cortamos, vamos a cortar también nuestro rollo y posteriormente lo doblamos de esta forma. Ya que lo tenemos doblado de esta forma, vamos a meter el de arriba. ¿Y esto para qué? Para hacer un corazón. Y ya que tiene más o menos la formita, lo que vamos a hacer es pegarle el cartoncito. ¿Cómo? Pues bueno, con pegamento blanco. Y ahora vamos a poner en esta estinita. Le damos la formita y hacemos que se vaya pegando. Igual si quieres también los puedes pintar. Los puedes ocupar pintura acrílica ya que se pinte muy bien. Bueno, dejamos este secando y nos va a quedar de esta forma. Lo podemos pintar por dentro para que ya se vea la formita súper bien. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a agarrar nuestra pistola de silicón con un poco de silicón. Vamos a ir pegando corazón con corazón. Y así vamos pegando todos los corazones hasta formar lo que queramos, ¿no? Si queremos un corazón, un círculo, lo que nosotros busquemos. Y así vamos a ir formando todos los corazones. Y así de fácil vamos a tener nuestro decorado de corazón. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.